¿Cómo te atreniste a mí? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Quisiera una canción para un amigo. Que no puede salir de la melancolía. Tenta de sufrir de amor. Y vos... Y si te pongo... Suelte, que vos... Y si tú no quieres, y si todo lo va a perder. Mientes y equivoca cada vez que abre la boca. Y hace todo para buscar que es fiel. Y van a colocar en la cárcel de su ser. Quisiera una canción para un amigo. Que no puede salir de la melancolía. Eterna de sufrir de amor. Si quieres un consejo, no la cuides desde lejos. Dile, digas lo que tiene que hacer. Ella debe ser como quiere ser. Y eso ya lo tienes que ver. Rompe las cadenas que te apagan a la eterna pena. De ser hombre y de poseer. Es un paso grande en la ruta de crecer. De ser hombre. De ser hombre. De ser hombre. Gracias.